Todos quietos, arrancan los competidores de la San Pasquale State, temporada 2022. La partida es bastante pareja, salta rápidamente A-Rims con John Velásquez a tomar la punta. Ataca para el segundo el Caio American Thoreau. En el tercero intenta acercarse al ejemplar a Fred Frank, que ahora pasa a dominar la competencia. En el cuarto viene apareciendo Low Professor, mientras que el número 5, el Caio Spielberg, se queda penúltimo. Y Kiss Today Goodbye se ha quedado en la última colocación. A-Rims vuelve a la punta por la parte interna en 22-3. El primer cuarto de milla, parcial violento. Spread Frank está muy cerca en el segundo lugar. En el tercero por la parte externa Low Professor. En el cuarto aparece el tordillo American Thoreau. Y en los últimos lugares aparecen el ejemplar Spielberg junto al número 1, Kiss Today Goodbye. En la recta de enfrente domina A-Rims la competencia. Spread Frank muy cerca en el segundo medio cuerpo. En el tercero Low Professor en 47, el parcial para la media milla. El cuarto es para American Thoreau. Luego trata de movilizarse Kiss Today Goodbye. Y continúa Spielberg, el número 5 en los últimos lugares. Se defiende en la punta A-Rims con John Velásquez. Spread Frank viene a buscarlo. Por la parte externa se le acomoda solamente a medio cuerpo. Low Professor, la expectativa está en el tercer lugar. En el cuarto aparece American Thoreau. Desde el fondo empieza a acercarse a Spielberg, que pasó al penúltimo. Mientras que Kiss Today Goodbye se ha quedado en la última colocación. Spread Frank está desplazando. Desplazando se va a la punta en 1-11-13. El parcial para los A-Furron ataca a Low Professor por la parte externa. A-Rims queda en el tercero. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Sam Teritapar. Es el Sampas, cual está en 2022. Domina Spread Frank la competencia. Low Professor está en el segundo. Spielberg atropella para la tercera colocación. Pero empieza a sacar ventaja el pupilo de John Sheriff con Víctor Espinosa. Y no puede perder, es muy superior a este grupo. Galopando les va a ganar el 2. Ganó Spread Frank número 2. Segundo Low Professor. Tercero para A-Rims. Cuarto para Spielberg. ¡Cleyver! SuANS Su credo. Minus Social atchaeén. Minus Social atchae contributions of Víctor Espinosa. Calgero III. A bomba euro毒. Medicina cor Punch-